Bueno, hoy vamos a hacer comida especial, el rey del bierzo, el botillo. Es el rey de muchas casas, mayormente de todas. Vamos a lavarlo un poquito, llégarlo en baño, y lo metemos a la olla cocida. Ahí lo cubra el agua, y luego tenemos la costilla y el chorizo. Esto es el plato rey, el bierzo. Esto ahora lo vamos a tener aquí dos horas, dos horas cociendo, lentamente, y después ya le echamos el repollo y la patata. Lo vamos diciendo. Bueno, estas hojitas, como son más verdes, a mí no gusta echarlas, ¿no? Vamos a cortar el repollo, esto lo vamos a a lavar así. Así lavadito. Ahora cortamos el repollo, este, como es muy grande, lo vamos a cortar así primero. Así. Y ahora, así, y lo seguimos cortando un poquito para lavarlo. Ya tengo la patata cortada también. Dejenos, para deciros cómo se corta la patata para el cachero. porque hay maneras de cortarla y maneras de que sepa bien. Yo tengo una manera de cortarla que me sabe bien. Ahí, así. como va a ser para cuatro raciones no vamos a echar el repollo entero. Si no, estaríamos toda la semana comiendo repollo. Interesante tener chichar también para comer. ¿Verdad? Bueno. Ahora ya lavamos. Todo bien. Ahí. Ahora la patata. ya la tengo cortada, ¿no? En agua. Entonces yo, la patata se puede cortar de varias maneras. Se puede cortar así y así. Así lisa, siempre. Para el cachero, así. ¿Ves? Así. Corte liso, no se escacha. ¿Eh? Ahí está. Ahora vamos a sacar la carne de de la olla. Bien. Ahí cociendo con toda la grasita. Vamos a coger este tenedor y activarle con este. El botillo tiene que estar bien cocido. ¿Eh? Porque si no está bien cocido, no, no sabe rico. Si no lo tienes dos horitas cociendo, no, no está bien rico. ¿Eh? Y la costilla lo mismo. Chorizo. Y que esté todo bien. Pues el botillo es un rey en la casa. Tiene muchas historias para contar el botillo, ¿eh? Yo toda la vida lo vi en mi casa. Me mataban los cerdos. Tenían días asignalados para comer el botillo y era como una fiesta. Porque era de un gran de familia. Por eso es el rey. Porque cada vez se pone en la mesa se pone todos alrededor. De la mesa para comer. Vamos a ponerlo ahí. Y ahora vamos a echar la verdura. Vamos a la vaga. Uno. Y echamos ahí. Bueno, ahora echamos la patatita. Bien lavadita. Todo limpio. ¿Eh? Ahí. Y ahora se puede probar por el sal. ¿Eh? Grasa ninguna. Porque mira cómo está. ¿Eh? Ahora probamos el agüita. Si está sosa, pues le echamos sal y si no, no. Perfecta. No le hace falta sal. Como veis, ya está todo cocido. ¿Eh? La verdura. Ahora vamos a sacar lo que me gusta. Para presionar. Vamos a ver. Vamos a sacarlo. Que se quitamos ahí. La verdura. Presentar. Ahora ya hay botillos para comer cada uno. ¿Eh? Pero aquí pues cogemos uno grande y lo repartimos con buena familia. Bueno. Pues yo creo que con esto se reúne una familia y quedan como reis. Como es lo que está en el plato. El rey de la familia. de la familia. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video